La triste noticia que recibió Julieta ahora es salir de la casa de Gran Hermano. Julieta Poggio fue la segunda finalista en pasar por el programa a La Barbarosa. Para hablar con los panelistas y con Georgina quienes la estaban esperando dentro de la casa más famosa del país. La participante se quedó con el tercer puesto con un total del 19,66% de los votos positivos. Mientras que Nacho fue subcampeón y el salteño Marco Ginoche fue el gran ganador del reality. Julieta sin duda fue una de las participantes con quien el público más empatizó durante todo el certamen. La joven divertía a sus compañeros con coreografías pero cuando llegaba el momento de las galas de nominación era una gran estratega y sin dudas eso le gustó y mucho al público. Que la apoyó constantemente hasta la final. Hola Juli, hola mi amor, fue como recibió Georgina a la finalista de la edición 2022 del reality. Pero en medio de todos los saludos, se llevó una desilusión muy grande y tiene que ver con los aspectos técnicos de programa. Específicamente con las cámaras que los tomaban durante todo el día en la casa. Yo no puedo creer que no había una cámara detrás del espejo. Estoy súper decepcionada. Siempre creía que había una cámara atrás del espejo, admitió desilusionada Disney tras darse cuenta de esto. Gastón Treseguet, ex participante de Gran Hermano, añadió, te tomaba la de atrás, comentó. Todos los participantes quedaron emocionados tras el final de Gran Hermano. Julieta fue consultada por Noé Antonelli sobre qué es lo que más extrañaba de la casa más famosa del país y la participante comentó, Mi momento favorito de la casa era ese, la lonita, aseguró. Luego agregó, acá pasan todos los aviones, asegurando que ella se acostaba allí y veía pasar a los aviones por arriba de la casa. Acto seguido y por decisión de Pia Shab todos fueron a la lona en el medio del pasto de la casa para rememorar los momentos que vivió Julieta en Gran Hermano.